Música Sí, buenos días pueblo en general, para informarles que los trabajos aquí en lo que es el meandro o dique de contención denominado la curva 13, se continúan desarrollando se continúan realizando valga hacer el reconocimiento que está aquí de manera permanente lo que es la articulación entre las fuerzas armadas la protección civil, los bomberos, la alcantía del municipio quienes nos encontramos aquí de manera mancomunada para garantizar y reconstruir de forma provisional que estamos desarrollando aquí una vez esperando porque nos quedan 64 ondas tropicales y vamos a la número 53 entonces estamos preparándonos para así poder resistir las investidas, las últimas vaguadas que se tienen previstas así como también nos va a garantizar la ruptura que se va a hacer un nuevo canal para desviar lo que es el cauce del río esto le va a quitar la fuerza un 40-50% aproximadamente y va a permitir que el ticket que estamos reconstruyendo nos permita resistir la presión que va a generar el río cuando se encuentre su capacidad máxima lo que ha cambiado por la fuerza un 30m Kelvin entonces debemos que la superficie Rot popcorn